La isla Y se preparaban a partir Pero el amor Se quedó Porque se quería quedar un rato más Con la isla que tanto amaba Antes de que se hundiese Cuando por fin Estaba ya casi ahogado El amor Comenzó a pedir ayuda En eso venía la riqueza Y el amor dijo Riqueza Llévame contigo No puedo Hay mucho oro y plata en mi barco No tengo espacio para ti Dijo la riqueza Entonces Él le pidió ayuda a la vanidad Que también venía pasando Vanidad Por favor Ayúdame No te puedo ayudar amor Tú estás todo mojado Y vas a arruinar mi barco nuevo El amor Le pidió ayuda a la tristeza Tristeza ¿Me dejas ir contigo? Ay amor Estoy tan triste Que prefiero ir sola También pasó la alegría Pero ella Estaba tan alegre Que ni oyó al amor llamar Desesperado Desesperado El amor Comenzó a llorar Ahí Fue cuando una voz Le llamó Ven Amor Yo te llevo Era un viejito Y el amor Estaba tan feliz Que se le olvidó Preguntarle su nombre Al llegar a tierra firme Le preguntó a la sabiduría Sabiduría ¿Quién era el viejito Que me trajo hasta aquí? La sabiduría respondió Era el tiempo ¿El tiempo? Pero ¿Por qué solo el tiempo Me quiso traer? Y la sabiduría dijo Porque solo el tiempo Es capaz de ayudar Y entender al amor A la sabiduría Gracias.